Historia de una gaviota y el gato que le enseña a volar, de Luis Sepúlveda. De historia de la gaviota y el gato que le enseña a volar, de Luis Sepúlveda. Es tiempo de migración. Siguiendo las instrucciones de las gaviotas piloto, la bandada del faro de la arena roja toma una corriente de aire frío. Es tiempo de migración. Seguiendo las instrucciones de las gaviotas piloto, el flujo del barco de la arena roja toma una corriente de aire frío. Las gaviotas se alojaron sobre un banco de arenques. Queenga, la mamá gaviota buceó dentro del agua para poder coger un arenque, pero se vio inmensa en una mancha de petróleo. Las gaviotas fueron tiradas en el sol de arenques. Queenga, la madre de la gaviotas, murió en el cuarto para caer un arenque, pero se quedó en una novia. Pensando en su polluelo, queenga está a punto de poner el huevo. Pero ella consigue salir de la mancha de petróleo y volar hasta el puerto más cercano. Pensando en su polluelo, queenga está a punto de poner el aire frío. Exhausta, ella se posa sobre un balcón donde Zorbas, el gato, está tomando el sol. Exhausti, si Lance, on a balcony where Zorbas, the cat, is standing himself. Zorbas quiere pedir ayuda, pero la gaviota sabe que es demasiado tarde. Antes de morir, Zorbas consigue que Zorbas prometa tres cosas. Número uno, él no comerá el huevo. Primero, él no comerá el huevo. Número dos, él cuidará del polluelo hasta que termine en rubar. Segunda, él no comerá el huevo. Segunda, él no comerá el huevo. La tercera y la más difícil de todas. La tercera y la más difícil de todas. La tercera y la más difícil de todas. Él enseñará volar. Él no comerá el huevo. Él no comerá el huevo. ¿Qué ocurrirá en un futuro próximo? ¿Qué ocurrirá en el futuro próximo?